Este video muestra como los delincuentes aprovechan que la gente deja sus vehículos estacionados en diferentes centros comerciales, se acercan como clientes, quebran los parabrisas, lo botan debajo del mismo motorizado para luego robar los objetos de valor que quedan dentro de los vehículos. Yo Periodista Les hemos mostrado dos diferentes robos. ¿En qué zona sucedió esto? Eduardo Bonifaz. Angélica, buenos días. Nos encontramos a la altura del tercer anillo interno de la avenida Bush. Hay mucha preocupación por parte de los vecinos de esta zona porque llegan a los diferentes centros comerciales que hay en esta zona, parquean sus vehículos y es en cuestión de minutos que cuando retornan se dan con la sorpresa de que le han robado. Vamos a conversar con el señor Osvaldo Campos, quien es una de las personas que también se ha visto afectada por estos robos que se ven a diario. Hay mucha preocupación. Buenos días. Sí, cómo no, hay mucha preocupación. Ya hay mucha inseguridad aquí, hasta en los parqueos. Incluso movilidades y lujos son los que se encargan de hacer esas fechorías, ¿no? Y yo creo que son más bien los hijos de papás, ¿no? Porque para cumplir con sus vicios y todo eso se meten a este oficio, ¿no? O sea, ya no se cree y no hay mucho patrullaje. La policía muy escasamente para por acá, ¿no? ¿Cómo están operando estas personas? ¿Son varios los sujetos que llegan a estos vehículos que usted menciona? Sí, pues así como estaba observando unos videos, son unos jóvenes, ¿no? Y se dan modos, son prácticos y en segundos hacen sus fechorías, ¿no? Incluso usted ha sido víctima anoche que intentaron también robar. Sí, o sea, me forzaron, me forzaron ahí la chapa de mi auto en cuestión de segundos. Y la portera lo vio y fueron unos muchachos y estudiantes todavía y se dieron a la fuga inmediatamente. Estos hechos de inseguridad no es primera vez que se registra en esta zona porque llegan muchos y parquean por la actividad comercial que hay en este lugar. Sí, mire, incluso aquí hasta nuestros parqueos se roban las radios. Ahí al frente también, en ese centro comercial, han cometido también varios robos, ¿no? Muchísimas gracias. La preocupación de los vecinos de esta zona, tercer anillo interno de la avenida Bush.